Al servicio Juan Pablo Oliveros, 3-2 en este primer set, enfrentando a Ignacio Parra, encargado de la devolución en estos momentos. Partido correspondiente al metro, octavo de final, por la quinta categoría de circuito tenis. 30-0 para Oliveros, una hermosa tarde la que tenemos en la sede del abierto, horno forzado, 30-15. El primer servicio nuevamente, 40-15. Un Parra que todavía no entra en juego. Y un Oliveros sólido que se coloca a 4-2. Ahora Ignacio tendrá el turno de servicio. Buen peloteo desde el fondo. No calcula bien, 0-15. Segundo servicio. Si lo que se va, nos sale una por ahora, 0-30. No logra encontrarle la vuelta al partido. Oliveros sigue muy prendido en el partido. 15-30, por nada se fue a esa devolución. Se va, Oliveros atacando a partir de la devolución. 30-40. Todavía dispone de una oportunidad de quiebre más. Let's. Veremos 100 provechos, Oliveros. Quiebra. Devuelto, Oliveros. 5-2 en este primer set. Quiebra. Quiebra. Quiebra.